Bueno, ante la decisión adoptada en el día de hoy por el Tribunal Supremo respecto al mayor caso de corrupción, respecto a la mayor trama de corrupción juzgada en Euskal Herria, conocida como caso de Miguel, creemos que queda en evidencia, queda ratificado, del mismo modo que quedan ratificadas las penas impuestas a dirigentes del PNV en árabe en primera instancia, queda ratificado también que estamos ante un hecho de una trama, de una red que cobraba comisiones ilegales después de falsificar, después de manipular contratos públicos y adjudicaciones. Ha existido una trama que durante años ha realizado ese tipo de prácticas que al final tenía como único objetivo enriquecerse a cuesta del erario público y enriquecerse, repetimos, a través de unas prácticas que en ningún caso deberían tener lugar en este país cuando estamos pretendiendo hacer políticas públicas decentes y al servicio de la gente. Es un caso, bueno, que ya sabíamos que estaba ocurriendo, había sentencias condenatorias en primera instancia, pero repetimos, a raíz de la decisión adoptada hoy por el Tribunal Supremo queda ratificado todo lo que hemos venido denunciando durante todos estos años. Una trama organizada y liderada por dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en árabe, una trama que manipulaba adjudicaciones y contratos públicos y una trama que cobraba comisiones ilegales a costa de manipular esos contratos y adjudicaciones. Ante estos hechos, desde Euskal Herria Bildu queremos resaltar una serie de cuestiones. Primero, es muy grave que, aun habiendo una sentencia condenatoria en primera instancia, este señor haya seguido ejerciendo responsabilidades en una empresa pública ligada al gobierno vasco. También creemos que es, bueno, denunciable que, bueno, este señor y esta trama, repetimos, de dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en árabe, hasta ahora no hayan, bueno, obtenido ningún tipo de represalia o ningún tipo de toque de atención por parte de su partido. Creemos que el Partido Nacionalista Vasco, nos es imposible de creer que, mientras todo esto estaba ocurriendo, que el Partido Nacionalista Vasco no supiera, no tuviera conocimiento de todas estas prácticas, y creemos que eso también, por parte del PNV, es fiel reflejo de la descendencia o de la permisibilidad que se otorga desde el partido a este tipo de prácticas. Y, por último, queremos señalar que el caso de Miguel no es un caso aislado, el caso de Miguel no es una manzana podrida en la cesta, sino que el caso de Miguel atiende a un modus operandi, a un tipo de hacer política y a un tipo de entender lo que son las adjudicaciones y los contratos públicos. Por lo tanto, creemos que desde Euskal Herria a Bildu, bueno, estos hechos los hay que condenarlos, hay que, bueno, dejar claro qué es lo que ha pasado. Le exigimos al Partido Nacionalista Vasco posicionamientos al respecto porque, repetimos, para nosotros es totalmente incomprensible, totalmente inverosímil que el Partido Nacionalista Vasco y las instancias dirigentes del Partido Nacionalista Vasco no supieran, no tuvieran conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en sus entrañas o en su interior.